buenos días queridos educando andamos aquí al millón son con juan charangas fíjense que es jueves de raza así es muy buenos muy buen día muy buen día tengan todos ustedes aquí les dejo este mensajito nada más para qué para que no se no se me aleves alebresten y pues andamos con toda la actitud mis queridos educandos está nubladito fíjense que este mes está medio loco como que el como que el clima se se atrasó parecen los tiempos de febrero loco y marzo otro poco pero estamos en abril y pues esto no es nada bueno señores porque si el clima se ha atrasado tenga por seguro que ahora en el tiempo de los de las tormentas de los huracanes van a ir más fuerte todo esto se debe al descongelamiento de los polos así es que si ustedes se meten a investigar acerca del del clima que se vive aquí en en todo el mundo van a notar que pues es un descontrol señores pero pues también uno sigue haciendo de las suyas bueno dale like suscríbete comenta y ahí te vamos a estar subiendo más vídeos importantes 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 que tienes que mirar acerca de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo ya ven aquel cabrón que que mató que mató voy may puede por el aquel que que falleció en manos de aquel oficial ahora resulta que el vato ya se está ya lo tienen este cuidando porque pues peligro de que se vaya a suicidar por eso les digo vienes y cuando vayan a hacer algo no hagan pendejadas porque todo eso trae consecuencias ya ves aquel vato tenía su puesto de oficial si no se hubiera pasado de listo con esa persona ahorita no no hubiera queriéndose matar entonces que que no sea pendejo el vato hay con todo respeto pero pues supone que somos humanos y tenemos que pensar las cosas de una u otra manera mayormente este con congruencia por eso aquí juan charanga les da un consejo a todos mis queridos educando trato siempre de ponerlo en práctica este mira que este vato va a vuelta de rueda mira que vamos a apenas vamos a 40 y este es de este es de pinche no mi hermano a ti te llevo un trailer a la tira te llevo un trailer a tira no me puedo no me puedo aventar porque van pasando aquí al lado mira aquí van pasando al lado ahora si ya se quiere aventar ya cuando me esta pidiendo permiso al acelerador no 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 le supongas el tiro cuando de la carretera cabrón porque hijos de la chingada como ese cabrón que se va metiendo a ver me das permiso de planar el acelerador no te vas a meter de freeway si el pinche freeway marca que son 60 la gente va a 65 comprenden eso tienes que pisarle hasta el fondo bueno no hasta el fondo también no matarte el mueble pero mas o menos tienes que entrar a 50 el pedacito que te dan para subir tienes que meterle bueno entonces póngase al tiro con cada una de las decisiones que ustedes toman para cambio de su vida porque las consecuencias pueden ser muy buenas como pueden ser muy malas la consecuencia de no hacer caso omiso a la gente y de no y de no quitar la rodilla del cuello de aquel señor pues ahorita esta de que pues vayaron culpable como si viene el video y pues ahorita ya esta de que se quiere matar el wey pues no que muy valiente pues digo si vayan con sus chingaderas pues si luego no te andan cotiendo de mi perspectiva si lo miro verdad ahora otra también hace un año de eso señores hace un año esta el video esta el video ahí esta como el que hay videos donde se mira bien claramente donde una persona le dispara a otro y no que se tiene que ir a investigación pues que vas a investigar ya esta el pinche video ya ahora si dijo dijo que el no no chingue esta como el que aventó las piedras vamos a investigar a ver quien fue el que aventó las piedras esta grabada hombre hace un año así como dijo que el yo puedo todos pueden pensar y tengo la duda pues un año bueno pues un año ya pudieron haber este ya pudieron haber hecho no este otro también este otro también ay va rales baira a ver hasta le quitar la luz a ver si se quita órale me van platicando casi como Juan Charangas aquí en el video y ya se le metió otro no mis hermanos aquí tienen que ir por el el carril lado derecho aquí es un área que tienes que ir a supuestamente 55 nosotros vamos a 60 pero aquí todos ya sabemos que no puedes andar tarullando mas que 65 si ok gracias por el paso así es mis queridos educandos como les venía diciendo necesitan ponerse al tiro checar bien las decisiones que toman si es que si tú decides que vas a comer frijoles en este lochecito van a salir gases al rato son las consecuencias de comer frijoles si tú decides echarte unas virongas pues va a pasar al rato que pues vas a andar medio mareadón todo tiene su pro y su contra cada acción tiene una reacción entonces pues lamentamos mucho por la familia de este señor que que falleció a manos de esta persona que en su momento era oficial ahora ya no es oficial ahora es como cualquier civil y está siendo juzgado por la ley como se debe y pues ahorita estaba viendo en la mañana que pues supuestamente que el señor lo tiende ahora para acá la chinga tiene que cuidarlo porque se lo quiere matar por por síntomas de signos de suicidio signos de suicidio tienen que cuidarlo tienen que cuidarlo y pues guau y si o sea no sé que estaba pensando ese señor en su momento cuando tenía aquel otro hombre abajo si el señor le estaba diciendo que no podía respirar además pues ya lo tienen esposado también que donde cabe aquí una de dos se me hace que este momento le sabía algo ese señor que andaba haciendo algo chueco aquí y y y y y sabía algo y por eso lo que hicieron uno más él varios Necesitan investigar Necesitan investigar Todas las mañanas siempre Nada más así con Como que me cago en la garganta Por el polen Pero aquí andamos al millón A ver si oiga Donde va Así es mis queridos educandos Ánimo Échenle ganas Dios me los bendiga Suscríbete Dale like Comenta Comparte 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 con la raza Con la raza posolera Allí con la raza Toda la racita que Mira Un saludo para esos 10 suscriptores que tengo Espero que se agreguen más Espero que tú seas uno más De mis suscriptores Este canal es para Contorrear Para Ir hablando Ir hablando de los avances Tecnológicos que se dan en la vida Así es que Ánimo Tecnológicos que nos han Yeah No 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 No